Hola, mi nombre es Julio Saavedra Heredia. Yo también soy Betel. Y quiero contarles una hermosa historia de un personaje épico, reconocido por todos los medios. Es el misionero de 24 horas que no descansa. Es Betel Radio. Allá por el año 1997, Dios llama al pastor Mario Lima Vacaflor junto a toda su familia a un viaje misionero con destino a Cochabamba. El objetivo, abrir una iglesia en el centro de la ciudad. No pasó mucho tiempo para perseguir una misión comunicacional que el Señor puso en su corazón. Porque fue a finales de 1998 que se logra entrar en un espacio pagado de una emisora cristiana con el programa pionero de Sabor a Vida. Luego de un año de perseverancia en el espacio, retiraron el programa de una emisora de radio. Sin embargo, el fuego y la pasión continuaban en el corazón del pastor Mario Lima. El año 2003, en una convención nacional, estuvo presente el pastor Rodolfo González, quien lanzó una palabra rema, haciendo un llamado al altar a aquellos que anhelaban un medio de comunicación. Y con mucha fe, el pastor Mario Lima agarró la bendición. Y ese fue el primer paso para creerle al Dios de lo imposible. Sin embargo, la realidad fue otra. Ningún medio de comunicación aceptaba Sabor a Vida en su medio de comunicación. Esto motivó a pastor Mario Lima llevar esta circunstancia al altar. En una vigilia, el Señor dijo, no te han sacado a ti, me han sacado a mí. Fue en ese entonces donde Dios confirma la adquisición de la radio. Y sin ningún centavo en mano, porque la iglesia era pequeña, ocurrió el milagro. Se obtuvo Radio Betel, en ese entonces bravísima, 95.5. Nació Betel. Un 27 de febrero del año 2004, a las 10 de la mañana con 5 minutos, comienza esa gran travesía. Ahora convertida en una cadena Betel a nivel nacional y expandiéndose en más plataformas de los medios digitales. Donde actualmente tenemos más de 48.000 seguidores en Facebook y 22.700 suscriptores en nuestra página de YouTube y otros miles de seguidores en otras redes sociales. Nos gozamos con ustedes porque Dios nos dio Radio Betel. 20 años de compañía en las buenas y en las malas. Transmitiendo la gran misión de predicar el Evangelio. ¡Feliz aniversario Radio Betel!